Muchas personas tachan de traidor a Ricardo Monreal, Ricardo Monreal brilló por su ausencia. ¿Por qué no cerramos con tu opinión acerca del extraño caso del coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República? Y obviamente cuando me refiero al extraño caso de Ricardo Monreal, lo digo con todo el sarcasmo del mundo. Citlaly, hablaban de unidad ayer, Ricardo Monreal no estuvo. Bueno, el senador Ricardo Monreal fue invitado. A mí me parece, realmente no lo entiendo. Yo creo que es un político inteligente. No sé qué cálculos esté haciendo. Creo que más allá de los adjetivos, sí creo que hay una opinión por parte de la militancia hacia él porque contradice de repente lo que se plantea desde el partido. Y fundamentalmente a veces incluso lo que dice el presidente y eso, bueno, pues a la militancia no le gusta. La militancia simpatiza fundamentalmente con Andrés Manuel López Obrador más que con algún dirigente. Y yo más bien haría un llamado al senador Monreal a que piense dos veces el momento político, el momento histórico, el momento social que estamos viviendo. Insisto, hay dos proyectos de nación. Puede haber errores, puede haber contradicciones, puede haber muchas cosas, pero estamos transformando este país. No estamos en una lucha electoral o electorera, estamos transformando este país. Y en ese sentido, sus capacidades políticas, sus habilidades, sin duda han aportado durante mucho tiempo al movimiento. Y creo yo que tendría que pensar dos o tres veces cuál quiere que sea su papel político histórico en este momento. Yo la verdad a veces no lo entiendo. Yo insisto, creo que es una persona inteligente, un político hábil. Pero ha decidido colocarse fuera de esta fuerza que va avanzando en el diálogo, en la unidad, en el acompañamiento al presidente, en el fortalecimiento del proyecto. Y yo espero que rectifique. Y bueno, también creo que cada una y cada uno de nosotros decidimos dónde queremos colocarnos, cómo queremos apoyar al proyecto de transformación. Y también hay que decirlo, en la revolución de conciencias que vivimos, nos va a perseguir siempre el juicio ciudadano, cada vez más consciente. Y bueno, el senador estuvo invitado. Lamentablemente no estuvo presente. Creo que de haber estado presente, habría sido todavía un mayor mensaje de unidad. Pero bueno, el propio Andrés Manuel López Obrador siempre nos lo ha dicho. Hay mucho pueblo y el pueblo es mucho más que cualquier dirigente. Y mientras el pueblo siga consciente y organizado, pues ninguno de nosotros somos imprescindibles. Creo que esta revolución pacífica y de conciencia ya no tiene vuelta atrás con o sin nosotros. Y por eso la tirada más fuerte de Morena es que el pueblo esté en la toma de decisiones. Y eso es, digamos, la fortaleza del presente inmediato y del futuro. Y por eso esta grandeza también de Andrés Manuel López Obrador de decir, yo me voy en dos años. Nos duele mucho que él se vaya a retirar de la vida pública. Pero creo que es una decisión profundamente democrática de que el proyecto y este momento tan importante no dependa solo de una persona, sino fundamentalmente de la mayoría, del colectivo organizado. Y en ese sentido, pues yo creo que todas y todos tenemos que aterrizarnos muy bien con los pies en la tierra. Quizás dejar nuestras posiciones más personales de lado y concentrarnos en un momento tan importante del cual nos enorgullece formar parte de la transformación política de este país. Y yo espero que el senador siga aportando al proyecto con mucha más visión colectiva que personal. Pero bueno, cada quien es responsable de sus propios actos. Querida Citlali, te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas hecho posible este enlace. Gracias por tu paciencia, gracias por tu generosidad. Y estamos al pendiente. Espero que muy pronto regrese, secretaria, a este espacio para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Porque ahora sí que hay mucha carnita que desmenuzar para nuestras audiencias. Por lo pronto, agradecido Citlali. No, al contrario Vicente, siempre un gusto y aquí seguimos a la orden. Un abrazo. Gracias. Es Citlali Hernández, senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena, hablando con nosotros sin censura. Gracias.